Música Sí, lo demás se oyó, pero por tercera vez, buenas tardes y perdonen si ya oyeron el saludo. Voy a repetir nada más el nombre de la conferencia de la charla de André Quenel del día de hoy, Movilidad y Especialización de las Relaciones Intergeneracionales. Le dejo la palabra a André y espero que no tengamos otras sorpresas técnicas el día de hoy. André, por favor. Gracias, Julieta. Buenas tardes a todos y gracias de estar aquí nuevamente por la tercera vez. Me parece muy bien porque cuando llegué me dijeron que yo estaba en mi casa, que aquí es mi familia y yo veo que tenemos el tamaño de una familia. Sí, no los veo, pero ya, vamos. Entonces, en las dos otras presentaciones insistí sobre la necesidad de ubicarse a diferentes niveles de análisis de este proceso, que es la movilidad y sus efectos, impactos en el proceso de poblamiento. Los diferentes niveles que llamo también determinaciones contextuales, determinaciones de escalas. Hoy, esos diferentes niveles, traté del primer día de abarcarlos todos. A lo mejor, les pareció un poco difícil de pasar de un nivel al otro nivel y subir a un nivel superior. Ayer, traté de hablar solamente del proceso macro demográfico del poblamiento y hoy voy a bajar al nivel de las familias, de la familia, o también de manera más amplia de las localidades. Y para quedarme con el término que usé durante esos tres días, el término lugar, lugares. Entonces, los objetivos de esta presentación es de considerar a la movilidad como participante, participando a la reproducción de las familias, tomando en cuenta que la movilidad no es accesible a todos. No es accesible a todas las familias y a todos los individuos. Aquí se trata también de tomar las diferentes formas de movilidad. Insistí sobre eso ayer, que hay que considerar que hay diferentes formas que conforman la movilidad y que esas diferentes formas están actuando al mismo tiempo en un lugar, en un sitio. Eso es lo que nos interesa aquí, es la articulación de esas diferentes formas. También es considerar la movilidad, como lo dije al principio, como parte de la construcción de las familias, de las problemáticas de reproducción social en las familias. Y eso les impone a las familias una reproducción social distinta. Entonces, aquí se va a plantear, lo repito una vez más, en problemáticas de supervivencia o de capitalización y patrimonialización. No sé por qué busco siempre nombres complicados de pronunciar, de expresar. Y también lo que va con eso es, a nivel de las familias y de los lugares, todas las problemáticas de anclaje y de desherencia. Mi propósito hoy día es de mostrar cómo se redefinen las relaciones intergeneracionales y intrafamiliares en el marco de la migración de larga duración. Uso el término de larga duración por las migraciones, tanto internacionales, que son en general de larga duración, hoy día debido a las condiciones políticas que se consideran a esas migraciones por parte de los países que las reciben. Las reciben y también de larga duración por el hecho que hay un proceso de desvinculación muy fuerte entre los diferentes miembros de la familia en sus diferentes actividades. También quiero presentar, si la movilidad no es accesible a todos y a todas las familias, presentar la movilidad como un recurso, un recurso que tiene que construirse y que puede ser un recurso que se apropie a ciertas familias dentro de las comunidades o dentro de los lugares. La idea aquí es de renovar un poco la aproximación al porvenir de las familias, en particular de las familias rurales, debido a la importancia que toma la movilidad en su seno y sobre todo todos los procesos de ausencia, que reestructura esas familias y que hace que la coexistencia de generaciones es muy complicada, muy diversas. Es decir, abuelos con nietos, tres, hacia cuatro generaciones me encontré eso en el campo, bisabuelos de 51 años, hay que ver eso. Entonces, voy a, rápidamente, voy a revisar esas cuestiones, empezando, como lo hice ayer, planteando los problemas metodológicos que presenta esta aproximación. En segundo punto, voy a ver esos espacios migratorios, que llamo nuevos espacios migratorios, por el menos por parte de, desde, desde Veracruz, y sus determinaciones de escala en la elección de los lugares. Lo puse entre comillas, porque, justamente, toda la determinación lleva a que la gente, como es un concepto filosófico, que estamos obligados a elegir, ¿no? Entonces, la elección de los lugares por parte de los migrantes y, sobre todo, de las familias. Y, por fin, se halla un poco el punto fuerte de la, no sé si va a ser de la presentación, pero que, hoy día, yo pienso que merece bastante investigación la cuestión de la ausencia de ciertos miembros de la familia. Entonces, problemática y metodología, aquí, destaquí cuatro ejes de análisis que yo tomé en el estudio que se hizo hoy día, casi diez años, diez años y con unas diferentes vueltas en el campo después de la encuesta demográfica, plantearse la cuestión de la, una problemática del, no sé si es el buen término, pero, de pasar de una economía doméstica, territorial, a una economía familiar de archipiélago. Después lo voy a definir. Tengo que decir que, sobre todo eso, tengo dos o tres artículos en español, en la revista del CES, en la revista del SEDU, y otras publicaciones en español, no me acuerdo. Entonces, la cuestión de la economía doméstica, y sobre todo en las economías rurales, ya tiene, en su desarrollo, y hay en el casco mismo de Veracruz, y de la mayoría de los espacios rurales de México, tuvo la posibilidad de desarrollarse ampliándose con el reparto de tierra. O sea, el crecimiento demográfico muy fuerte de los años 30, 70, tuvo una capacidad de ampliarse en el mismo territorio, con todo el juego de dotación, ampliación, otra dotación, etc. Y, como lo dije ayer, también podía ser parte de la política misma del gobierno, que era de poblar y ocupar el espacio, sobre todo en la época de Cárdenas. Pero, hoy día, todo esto no es posible, y sobre todo con toda la transformación de la economía. Entonces, ya me ubico al nivel superior, y que va casi a una obligación por las familias rurales, agrícolas, de integrarse al mercado de trabajo mucho más lejos de su sede. Entonces, todo eso plantea nuevas dificultades para la familia de reproducirse. Y, para tratar de entender todo eso, me retomé con el modelo analítico que llamo de... enfin, llamo eso, el modelo analítico del archipiélago, tratando de apoyarme sobre cómo funcionan las sociedades del Pacífico, ya que fueron muy estudiadas por los antropólogos, los más antiguos o famosos. Y, justamente, el lugar que ocupa cada isla en la reproducción completa de esas sociedades, de los archipiélagos de Melanesia en particular, que conozco un poco a través de los trabajos de mis colegas de los Tom y Herede. Entonces, para mí, el concepto remite a toda una organización que funciona en red de lugares territoriales, redes de personas, etc. Donde cada lugar, cada isla, ocupa funciones útiles y necesarias a los demás, y, entonces, al conjunto de las comunidades del archipiélago, para su reproducción material y social. Entonces, aquí, la figura del archipiélago se propone como una figura de análisis que permite poner en evidencia los dispositivos colectivos. Dispositivos colectivos puede ser una institución agraria, en ejemplo, pero puede ser la familia, justamente. O sea, todos esos dispositivos colectivos implementados por los actores institucionales y los individuos, según que se inscriben en el corto o largo plazo entre anclaje o desvinculación o desafiliación. Es un poco el marco en el cual me muevo con esta figura analítica. Entonces, si me pongo al nivel de las familias, aquí se trata de tomar las familias cuanto a los lugares donde se instalarán todos los miembros de esas familias. Por supuesto, no puedo, dentro, sobre todo, de una encuesta demográfica, los antropólogos pueden hacerlo, con todas las relaciones de parentesco, justamente, ubicarse entre relación de parentesco y territorios construidos a lo largo de las alianzas matrimoniales. Traté de hacerlo antes de empezar el estudio demográfico que hicimos. Eso me permitió, justamente, de ver cómo se podía funcionar. Pero al nivel, al último momento, cuando se trata de ir, cuando se trata de hacer una encuesta demográfica, solamente me quedé a tres niveles. Ego, sus ascendientes, su descendencia, sus colaterales, y la misma cosa por su conjugué. Entonces, la idea era de ubicar en el espacio esa familia amplia de tres generaciones, sí, tres generaciones. Esta figura permite, con esta estructura, de ubicar a las relaciones que se dan entre los miembros a lo largo del tiempo, y, sobre todo, los vínculos que se mantienen con los lugares donde han vivido los otros miembros. Y, entonces, la idea es de decir que el arquetipo, esta figura, o este arquetipo del archipiélago, se impone como un horizonte por las familias. desde el momento que están obligadas a ir a buscar sus recursos, sus ingresos, afuera de la comunidad, afuera del pueblo, afuera de la región, para funcionar, por lo menos por los que se quedan, están obligados a construir algo donde se mantiene la relación. Entonces, me fui de esta idea de cuáles son las familias que son capaces de armar un sistema de archipiélago para sobrevivir donde están. Es decir, cómo los que se quedan pueden controlar lo que pasa en los diferentes lugares donde se van las diferentes familias. Yo espero que vieron la figura que me hizo mi amigo Rafael Palma. Hay algo que ver. Y entonces, a nivel metodológico, la idea fue, en la observación, en el cuestionario, tratar de ver los lugares ocupados por ego a través de las biografías migratorias, voy a decir, clásicas, que usamos, que se pusieron en marcha, en particular, con todo el trabajo que hizo Courgeot sobre los tres niveles de biografía migratoria. Estas son cosas que se adaptan para lo que queremos hacer aquí, en este momento, en esta encuesta. También, tratar de ubicar todas esas cosas. Tres minutos, ¿no? Entonces, el segundo, la segunda, sí, el segundo, el tercero, más bien, pero aquí se dice dos, eje de análisis es el análisis de los determinantes sociales y familiares y la elección de los lugares. Se repito aquí que la movilidad ya no es accesible a todos. Entonces, la idea es de ver cómo se eligen los lugares y decir, es una trivialidad casi, que esta elección remite a las condiciones familiares en el lugar de origen. ¿Cuáles son las condiciones de la familia? Por supuesto, no hablo de las condiciones o determinantes superiores, pero por el menos las condiciones en las cuales están las familias para decir, para decidir, entre comillas, también, que se dirigen en el ámbito cercano, se dirigen en el ámbito tradicional de la Ciudad de México, se dirigen hasta la frontera norte o se dirigen en Estados Unidos. Entonces, justamente, en el caso del sotamento veracruzano, hemos distinguido tres categorías de espacios de desplazamiento laboral en función de la reestructuración de los espacios económicos. justamente, las grandes reformas de los años 80, 90, es de reestructurar a todo el espacio económico de México con inversiones en ciertas regiones del noroeste, en la zona frontera, etcétera, etcétera. Eso, cuando la, con todo el cambio, todo el cambio al nivel de la agricultura en estas regiones del trópico humero, podemos, hay una falta de ortografía, desplazamiento tradicionales, se, 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 se pone ahí todos los desplazamientos que van, digamos, hacia la ciudad de México, hacia la ciudad de Veracruz, hacia la ciudad de Jalapa, en este caso, y los nuevos espacios migratorios por, por el sur de Veracruz, que son la frontera norte de Estados Unidos. Y, ahí se plantea toda esta problemática que vamos a tratar de, de ver cómo, según la elección de ciertos lugares, nos encontramos a estrategias de sobrevivencia o estrategias de patrimonialización. entonces, si, la pregunta es, ¿por qué algunas familias eligen de ir a Estados Unidos más que en la frontera norte o más que en, 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 el tiempo, situaciones, condiciones particulares que les llevan a elegir esos? voy a regresar a los ejemplos concretos después, pero quiero terminar con el, el cuarto eje analítico que es el estudio de la movilidad y de las relaciones antiregeneracionales a través del análisis del proyecto migratorio. Entonces, el concepto del proyecto migratorio que remite a un poco a los los economistas que plantean la, 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 para que cada individuo o cada institución tiene una cierta bolsa de intereses, bolsa de activos, digamos, yo busco la palabra en inglés, no viene, pero ni modo, es toda esta concepción de que los individuos, los grupos tienen intereses que le llevan a actuar, interactuar entre sí para tratar de maximizar sus propios proyectos. El concepto del proyecto migratorio, si lo retomamos como prácticas individuales inscritas en unidades más amplias, como la familia, la comunidad, localidad, donde los individuos o los grupos tienen intereses que pueden ser contradictorios. Entonces, en qué manera se define un proyecto migratorio. Para nosotros fue, por lo menos para el equipo en el cual estábamos, fue un punto de entrada para analizar lo que pasa a nivel de las familias y de su relación tanto con los migrantes que con las otras instituciones del lugar de salida. es cierto que el migrante cuando se desplaza en la construcción de su viaje, en la construcción de su desplazamiento no está solo. La toma de decisión de moverse puede ser individual, pero tiene que resolver muchas problemáticas a la vez. Entonces, el migrante para encontrar su autonomía tiene que resolver bastantes problemas de obligación y deber. Es a partir de este eje analítico que lo dijo, retomó de los economistas de la migración, los economistas neo-institucionalistas de la migración, es tratar de analizar justamente a nivel de la familia las relaciones intrafamiliares y intergeneracionales que se dan. Y a partir del proyecto migratorio se trata también de actualizarlo, es decir, qué pasa en el transcurso de la migración, del desplazamiento, de su inserción en los mercados de trabajo, su inserción en los lugares de destino, etc., etc., y cómo se desarrolla en el tiempo la relación con la familia de origen o con el lugar de origen. Y, más bien, de manera más genérica, cómo se desarrollan las relaciones intergeneracionales en el tiempo de la ausencia. En fin, dentro de este tercer eje analítico, es ahí que me pregunto cuál es la inscripción y la gestión del proyecto migratorio en una economía familiar de archipiélago. Es decir, cómo en el caso que vamos a ver, cómo el padre de familia, ahí va a ser la relación fuerte entre el hijo y el padre, cómo va a gestionar el proyecto migratorio y si es si hay proyecto migratorio que se inscribe en una economía de archipiélago, es decir, con un propósito de patrimonialización. Tengo que decir que las familias que logran construir un modelo de archipiélago son raras y justamente es ver todo, más bien, los fracasos de las familias, la precariedad más grande de cada una familia por la dificultad justamente a mantener relaciones con sus miembros de afuera y para tener para la capacidad de captar los recursos desde afuera, los recursos que están afuera con la actividad de sus miembros. Entonces, eso fue un poco los ejes analíticos que hemos dibujado, tomado más bien, para hacer este estudio. Entonces, regreso un poco a esta cuestión y una vez más voy a jugar con todos los niveles de análisis partiendo del resultado que tenemos en el estudio, cómo cambiaron en el tiempo los flujos laborales, esto lo retomamos a partir de las biografías migratorias y las biografías profesionales profesionales en cada lugar de las biografías migratorias. Aquí es un tratamiento particular porque aquí tomamos los desplazamientos de un año y más para justamente identificar los espacios migratorios nuevos y cómo cambiaron en el medio. Por supuesto, hay otros resultados que nos muestran, no voy a insistir pero porque lo presenté dos veces o una vez, ya antes, ven que es a partir de los años 90, 99, que ya empieza a ser presente la migración bastante fuerte a la Ciudad de México, pero la clasifiquemos como tradicional, porque estaba presente en cada rato, y sobre todo la migración a la frontera norte y Estados Unidos. Y si separamos los dos periodos, la encuesta la hicimos en la mitad de 99, no teníamos tanto 10 años, pero ya, me pueden hacer confianza en el resultado. Ven que es en el último periodo después de 95 que se destapa la migración a la frontera norte y en Estados Unidos, es decir, más del 40% de los movimientos hacia la frontera norte. De ahí, justamente aquí tenemos tres niveles de estudio con variables contextuales de los contextos agrarios, el tipo de núcleo agrario, la condición indígena o no indígena, crecimiento poblacional, por presentar de la PEA en el sector primario en 90 porque no teníamos otros datos y población de 95. Variables familiares, categorías propietarios no propietarios, intercedentes migratorios, los hombres en el grupo doméstico, etcétera, las variables individuales que tomamos para construir un modelo de esas determinaciones. Aquí es la construcción del modelo de la análisis logística, después Alberto Delray que trabajó conmigo retomó todo eso para hacer una publicación mucho más trabajada a nivel de los diferentes tipos de modelos que se puede aplicar, pero el resultado que me interesa destacar aquí y cómo funciona la dirección y la elección de los lugares. Los mercados de trabajo tradicionales, Estado de Veracruz, Estado de México, DF, son lo que es importante significativamente son las variables individuales. En los mercados de trabajo de la frontera norte, en primer lugar, el contexto agrohistórico, son tres contextos de los cuales hablé ayer, muy diferentes en su trayectoria histórica de indígenas con el mercado y colonización agrícola. Después, el mercado de trabajo en Estados Unidos es la posesión de una parcela, es decir, de tener una tierra que es la variable la más discriminante, es decir, para decirlo más, la manera más simple, tener tierra permite aumentar la probabilidad de ir a Estados Unidos, sin duda, y justamente poder inscribirse en esta economía de archipiélago. Después viene, en segundo lugar, antecedentes migratorios de la familia, y después el estatuto agrario de la localidad, que sea un égido o una colonia. Eso nos determina los espacios migratorios, y rápidamente también ya tomé otro tipo de trabajar con el último desplazamiento que se hizo en 98 y 99 para ver quién en la familia, quién según su nivel de parentesco va a la frontera norte y en Estados Unidos. Pueden ver aquí los heridos, aquí las colonias, y en cada uno los que tienen parcelas hereditarios sin título agrario, colonos sin título agrario. Entonces pueden ver, si tomo los heridos que van al norte, frontera norte y Estados Unidos, pueden ver que dentro del estatuto de hereditarios son hijos solteros, en general con muchas de las otras situaciones. Pero sin título agrario ven que es el jefe de familia mientras que los jefes de familia ya no tienen título agrario. Es decir, que aquí se profila, si se lo puede decir así, no sé si existe la palabra en español, se profila una estrategia de sobrevivencia. Mientras que si tomo los colonos ven que los colonos que dentro de los colonos, las familias de colonos, son los hijos solteros que van a la frontera y a Estados Unidos. También son los hijos solteros de los hereditarios. No hablo más de los otros casos dentro de la familia, pero le hago notar la presencia de las sierras solteras, que es importante, no sé si voy a tener tiempo de hablar de eso después. Aquí es el otro cuadro para ubicarles, yo retomé esta vez los movimientos que vimos en otros cuadros, después de 1995, es decir, con el destape de la migración allá, pueden ver que en Estados de la frontera norte, los hereditarios van a la frontera norte, los cintitulos agrarios también, pero ven los colonos a Estados Unidos, son los más importantes, y dentro de las colonias, en otros Estados, los que no tienen títulos. Entonces, eso nos dibuja perfiles migratorios bastante claros, por supuesto, hay diferentes análisis, pero la cosa es, si soy colono con tierra, yo puedo armar un proyecto migratorio, estoy haciendo un esquema, armar un proyecto migratorio hacia Estados Unidos, la persona que va a salir, y después vamos a seguir eso, va a ser el hijo soltero, que va a tener la garantía de la parcela para tener un préstamo, muchas veces un préstamo a una tasa de interés bastante bajo, y va a encontrar trabajo en Estados Unidos porque todo está previsto, su duración va a ser corta, uno o dos años máximo, va a ahorrar y va, su papá va a poder capitalizar los ahorros que hace, mientras que los jefes de familias no pueden, sobre todo los que no tienen títulos agrarios, pero también los hereditarios sí, lo pueden hacer, pero van a tener más dificultades y ciertos van a fracasar porque los fracasos de la migración son bastante importantes. ¿Cuánto tiempo voy? De acuerdo. No, ya, ya, ya. Entonces, entró en la terciera parte. Dentro de nuestros resultados, tenemos que observar, y los que van a Estados Unidos, más de la tercera, más de la tres cuarta parte, tiene apoyo familiar. familiar. Si van a la frontera norte, no puse ningún cuadro, si van a la frontera norte, más de la mitad tiene apoyo familiar. Y si van a los mercados tradicionales, ya bajamos a menos de 40%. es decir, que la migración a Estados Unidos, ya se sabe, moviliza, necesita el apoyo familiar. Entonces, la cuestión va a ser justamente esos determinantes familiares, cómo se van a desarrollar dentro de la familia. y en primer lugar, lo que hemos puesto como resultado importante, es la relación padre-hijo y la necesidad por el padre de involucrarse desde el primer momento en la construcción del proyecto migratorio de sus hijos, que sea heredatario o colono, es esta involucración en la cual se mete el padre en el proyecto migratorio del hijo para implementar, para desarrollar una relación de obligación fuerte, para poder tener después las remesas justamente del hijo hacia proyectos familiares, no proyectos del hijo. Son cosas bastante complejas que no vaya desarrollar con toda la subtilidad que son la puesta en marcha de todo eso es bastante compleja. Pero podemos todo eso también la restauración se plantea cuando el migrante llegó a un lugar de su trayectoria de desplazamiento su involucración en inserción en los mercados de trabajo allá y su capacidad de remitir remesas a su lugar de origen y sus dificultades y qué tipo de relación se construyen. Por supuesto los que están dentro los jefes de familia no tienen esta relación por supuesto y ellos muchas veces están en un desplazamiento que busca más ingresos es por eso que hablo de supervivencia. Los otros no. Pueden justamente estar en una relación mucho más compleja de relación padre hijo y también que va a ser padre hijo esposo esposa y también padre hija según las relaciones que se van a dar hacia la tierra hacia la herencia. Entonces hay diferentes momentos y se dibuja trayectorias muy diferentes entre trayectorias de migrantes podríamos decir segura donde todo está bien encaminado es el caso de decirlo todo está se combina bastante bien entre el viaje la involucración en el trabajo la inserción todo el proceso de ahorro de la deuda que se hizo en el pueblo etc. También la redistribución que se hace dentro de la familia por las bodas por los estudios de los más jóvenes etc. etc. y también hay otro todo tipo de todas esas cosas dependen también del tiempo que pasa el migrantes en el lugar de destino sus temporalidades de encontrar trabajo sus temporalidades para no tener desempleo eso plantea muchos problemas y cambia las relaciones lo que quiero decir no se trata solamente de una vez más de estudiar el desplazamiento de aquí allá de México a Estados Unidos o a la frontera norte pero también se tiene que saber qué pasa en los otros desplazamientos que hace el migrante para buscar trabajo en el ámbito donde está y hoy día en esta crisis yo me imagino que los migrantes mexicanos en Estados Unidos tienen que moverse mucho para encontrar trabajo y eso es un problema que va a resultar muy fuerte en la relación con la familia de origen también hay todo dentro de la trayectoria hay la construcción del retorno la construcción del regreso eso también es todo un trabajo bastante complejo en la relación pero eso lleva ya estaba aquí es toda esta planificación y gestión de la de las se ponen en juego las relaciones y generaciones se vaya a tratar de terminar con eso la ausencia en la larga duración yo traté de hacer un juego de palabras en francés pero no sé si resulta en español pero ausencia en la larga duración se podría decir perdido en la duración me parece yo dije que era como una especie de socialización socialización entre los miembros de la familia y ponía en juego todo tipo de relación intergeneracionales sino tanto en la familia también en los lugares de origen con las diferentes instituciones sociales en particular en nuestro caso las instituciones agrarias y locales entonces se puede considerar y ahí había todo el debate si se preguntó ayer o antes de ayer cuál era la relación entre migración y desarrollo cuando las instancias internacionales quieren considerar al migrante como el vector del desarrollo de su lugar de origen creo que es un poco reductor pero lo que podemos retomar como que es cierto es que la migración como es no es un bien accesible a todos puede considerarse como un recurso familiar y local de algunas familias y justamente se cree muchas veces que la migración depende de los determinantes familiares locales etcétera pero también puede ser una cosa totalmente construida como un bien un recurso que se apropian algunas y vemos en los pueblos en las localidades que ciertas familias que están en buena postura económica pueden no difundir exactamente cómo se pasa la migración se guardan como un recurso raro toda la construcción de la migración del viaje etcétera los lugares donde se trabaja pero poco a poco yo traté de distinguir en el análisis de las comunidades si había momentos fases de la construcción de la migración como un recurso entonces algunas familias se lo acaparan este recurso pero por supuesto invierten en la comunidad tienen por supuesto casas pero tienen ganados tierras después cada uno quiere saber dónde y cómo entonces hay una especie de difusión de la información pero después las mismas familias la tercera fase es que el desplazamiento a larga distancia y a larga duración es un elemento clave de la reproducción de todas las familias pero la cosa que hay que ver en las comunidades que las primeras familias se habla muchas veces de primo migrante inmigrantes pero se podría hablar de primo inmigrantes ya controlan todos los recursos toda la economía de la migración y eso es bastante interesante sobre todo cuando se tiene que relacionar con las instituciones locales los que tienen los otros recursos de apoyo los otros recursos extralocales no voy a tener tiempo de entrar en la cuestión de la migración en la localidad pero voy a terminar con la familia una vez más con la ausencia en larga duración en la larga duración se plantea mucho ruido en la familia hablé de eso un poco ayer pero mucho ruido en las relaciones entre los los padres y sus hijos casados o no y sobre todo con los nuevos roles que emergen dentro esa ausencia de ciertos hijos cuando no cumplen con sus obligaciones de mandar remesas y se ve emerger de manera muy fuerte el papel de las mujeres de las hijas casadas solteras o divorciadas que mandan sus hijos a vivir con los sus papás es decir con los abuelos para poder moverse y vieron a un de los pueblos que presenté la importancia de las mujeres las hijas solteras su estatuto en la familia 20% de las mujeres entonces se conforman nuevas familias nuevas estructuras nuevos roles y en el campo donde estábamos el resultado más fuerte es a raíz de la reforma agraria de 92 la transmisión de la tierra a a la esposa para gestionar justamente la el gestionar muchas veces la migración porque si se destruye si transmite directamente la parcela a uno de los individuos hay el riesgo que el individuo abandona a sus padres las familias rurales por el menos en este lugar están en situación de precariedad tremenda porque justamente no logran construir esta economía familiar de archipiélago gracias gracias Gracias.